Se vota por la secesión, irónicamente, en cabinas con los colores de la bandera de Ucrania. En este centro electoral, en Luhansk, nadie pierde el tiempo en detalles. Lo que les importa es alcanzar sus objetivos. Queremos ser independientes de Ucrania, también en el sentido económico, sobre todo aquí, en esta región tan pobre. Pero, ante todo, se trata de política. Muchos en el este de Ucrania están en contra del gobierno central en Kiev. Odian su rumbo pro-occidental. Las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk se quieren separar de Kiev, con un plebiscito que deja muchas dudas. El llamado referéndum no cumple con los estándares electorales válidos. No hay padrones electorales ni observadores independientes. Para el gobierno de Kiev es una farsa. No se cumplen las condiciones formales en ningún lugar de la región. En Mariupol hay tan solo cuatro centros electorales y deberían ser como mínimo cien. En Luhansk hay siete centros. Esto no tiene nada que ver con la realidad, insisto. Esto no es un referéndum. La Unión Europea y Estados Unidos opinan de forma similar y apuestan por las presidenciales del 25 de mayo para estabilizar el país.